93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me ha de aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas, si ha flambulado Bueno, Monster High nos trae hokupokus, así es, nuevas muñeques de hokupokus de Monster High, verdaderamente está increíble, me ha encantado Ahora, yo sé que es Halloween, así que se vienen varias cosas en el canal, así que atentos Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y que cosa tan sabrosa Y me quedo en la garganta, porque me meten sopa la graciosa, para toda mi seguidora, como te gusta No!